La actualidad del día nos lleva a hablar de los posibles recortes a la Universidad de Castilla-La Mancha. Hablaremos también de la visita de Pascual Serrano al campus de Cuenca, de las vigésimo primeras jornadas nacionales celebradas por la Asociación Roosevelt. Y además visitaremos uno de los ecódromos de la ciudad de Cuenca. Es miércoles 20 de noviembre. Comenzamos. La Universidad de Castilla-La Mancha ve amenazadas sus cuentas. Si la Junta no cambia su postura, la Universidad tendrá que someterse a un plan de ajuste de 20 millones de euros. Ante esta problemática, la delegación de estudiantes ha sido la primera en responder. En Cuenca, concretamente, con una marcha que ha partido desde el vicerrectorado. Esta mañana, los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha han participado en las marchas por la UCLM. Cerca de 600 estudiantes de Cuenca se han sumado a estas reivindicaciones pacíficas en contra de posibles recortes en la financiación que la Universidad recibe de la Junta de Comunidades. La marcha ha finalizado en la delegación de la Junta. Yo creo que hemos estado más o menos bien organizados. También había que tener en cuenta que éramos muchos frentes. Estaba el frente de estudiantes, algún que otro sindicato y sobre todo la delegación del campus de Cuenca. El plazo para llegar a un acuerdo en la negociación termina este viernes. Pues principalmente va a quitarse becas de colaboración, va a quitarse la bolsa que proponía la UCLM para las becas Erasmus, va a eliminar profesor adjunto, por lo cual habrá profesor que tenga que trabajar más y entonces prepararse peor las clases y además en cada facultad va a haber un 40% menos de presupuesto. Esto sumado a otras medidas que también atacan al personal de administración y a los profesores. A pesar de la situación en la que se encuentran, los estudiantes se muestran optimistas. Creemos que no se va a aprobar. Los estudiantes tenemos peso para la hora de que eso se apruebe o no se apruebe. Y creemos que no se va a aprobar. Esperemos que no y lucharemos por qué no. Esta misma marcha estudiantil ha tenido lugar en todos los campos de la Universidad Autonómica. En la Universidad de Castilla-La Mancha, preocupación ante las últimas noticias que alertan sobre posibles recortes en los presupuestos para 2018. Mario Heranzo, cuéntanos. Tras la manifestación, se ha celebrado una asamblea de estudiantes en el Parque San Julián. Representantes de la delegación de los diferentes sindicatos y estudiantes independientes han planteado una serie de medidas a corto plazo para continuar con su lucha. Entre ellas, la más inmediata, un encierro voluntario en la Facultad de Trabajo Social. Allí, como se plantea, se marcará una hoja de ruta concreta para los próximos actos. Bajo el lema por una sociedad inclusiva, la Asociación Roosevelt de Cuenca celebró el pasado mes de noviembre sus vigésimo primeras jornadas nacionales. En el Hotel NH, como punto de encuentro, las asociaciones de discapacitados de la ciudad debatieron sobre la defensa de los derechos humanos, el colectivo. La Asociación Roosevelt de Cuenca celebra un año más sus vigésimos primeras jornadas nacionales. Un foro de encuentro, debate y reflexión que este año tiene como lema por una sociedad inclusiva. El pasado 21 y 22 de noviembre, asociaciones de discapacitados se reunieron en el Hotel NH Ciudad de Cuenca para debatir sobre la defensa de los derechos humanos en este colectivo. Los medios de comunicación tienen un papel importante para la integración plena de la sociedad. Si nosotros queremos que lo que se haga, se dé a conocer, es las capacidades de la discapacidad, pues tenemos que contarlo de forma que se resalte eso, lo positivo, las otras capacidades, no las capacidades diferentes, sino todo lo que se pueda hacer a pesar de tener una discapacidad. A las ponencias asistieron estudiantes o familiares para proponer una normalización e igualdad en la sociedad actual. Indistintamente de que tengas discapacidad, de que seas hombre, de que seas mujer, todo el mundo tiene una igualdad de oportunidades. Esa sociedad inclusiva es esa que yo quiero hacer ocio y me permite hacer ocio. La asociación Roosevelt pone en marcha campañas de sensibilización y concienciación que acaban con el estereotipo social negativo que afecta a las personas discapacitadas. Nosotros lo que hacemos es que le informamos de los cursos que hay en la ciudad y que de esos cursos que hay, el que le interese es apunte. El deporte y la educación son factores fundamentales para conseguir una sociedad inclusiva y adaptada para todo el mundo. Para María Jesús Pardo, los profesores deben conocer los obstáculos que día a día sufre este colectivo. Conocer muy bien cuáles son las características de cada uno de estos niños, conocer muy bien cuáles son sus limitaciones, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, conocer muy bien y potenciar todas aquellas cosas y todas aquellas capacidades que tienen. Actualmente existe cierto desconocimiento sobre las necesidades que requieren los discapacitados, aunque poco a poco se van consiguiendo grandes avances. Por segunda vez, en menos de un año, el periodista Pascual Serrano ha vuelto a visitar la Facultad de Periodismo de la UCLM. En esta visita ha participado en una conferencia destinada a los alumnos de primer y segundo curso. El pasado 20 de noviembre tuvo lugar en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica del Campus de Cuenca la Conferencia de Democratización en los Medios de Comunicación de la mano del periodista Pascual Serrano. En su exposición hizo hincapié en que para hacer un periodismo de calidad es necesario que exista pluralidad de información, transferencia y veracidad mediante el uso de un órgano regulador más fuerte que penalice los malos hábitos del periodismo en la actualidad. Tanto alumnos de primero como de segundo curso, que ya habían asistido anteriormente a sus conferencias, plantearon sus preguntas. Pues la verdad es que creo que está muy bien que hagan este tipo de charlas, pero la verdad es que no es un tema que a mí me interesase mucho y no estaba muy de acuerdo con lo que se dijo en ella. Debe de adaptarse. No debe de ir no hacer una conferencia nueva, puesto que es una conferencia exclusiva para los de primero y ellos no estuvieron en años anteriores y entonces necesitan conocer lo que Pascual Serrano piensa. Pascual Serrano es autor de diversos libros en relación con estos temas como Desinformación, cómo los medios ocultan el mundo o Traficantes de información. Además, colabora en medios como eldiario.es y es autor del blog rebelión.org. El Centro Joven de Cuenca ha llevado a cabo una serie de actividades durante el pasado mes de noviembre. Dentro del programa destacan el taller de cocina y las sesiones de mindfulness que han ayudado a todos los asistentes a desconectar de sus rutinas. Buenos días, nos encontramos en la localidad de Cuenca, donde durante el mes de noviembre el Centro Joven ha organizado diversas actividades que forman parte del programa Otoño Joven. En la cafetería del Teatro Auditorio de Cuenca, se han reunido un grupo de mujeres que han asistido a lo largo de tres fines de semana a un taller de cocina. Han realizado diferentes recetas con productos típicos de esta estación del año. Además, en el Centro Joven se ha llevado a cabo un total de tres sesiones de mindfulness, impartidas por el director educativo Enrique Cuesta. El objetivo del mindfulness es conseguir desarrollar unos hábitos que te lleven a un bienestar físico, emocional y mental. A través de la respiración, a través de los hábitos alimenticios y a través de algunas técnicas un poco más concretas, más específicas, como habéis visto, de relajación. Han asistido personas de todas las edades para desconectarse durante al menos una hora de su rutina diaria. Yo creo que es algo que se necesita en esta vida, en esta sociedad y en este mundo que va tan veloz, tan rápido, con tantos cambios, que producen desajustes y que la gente necesita un poco de tiempo y espacio para apaciguar este ritmo tan frenético en el que vivimos. Una experiencia espiritual que consigue una conexión plena entre todos los asistentes. Tras tres años recorriendo el país, la exposición La victoria de la libertad, Policía Nacional contra el Terrorismo, llega a la ciudad de Cuenca. Nuestra compañera, Cristina Mora, la ha visitado. Cuenca homenajea a los 188 policías nacionales víctimas de atentados terroristas en las últimas seis décadas. Lo hace con la exposición itinerante La victoria de la libertad, Policía Nacional contra el Terrorismo. Estará en la Diputación Provincial hasta el 26 de noviembre con un horario de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Panales informativos, uniformes de unidades expoliciales, robots antiexplosivos, bombas LAPA, pistolas, lanzagranadas o incluso el arma que utilizó ETA para intentar asesinar al rey don Juan Carlos en 1995. Son algunos de los artilugios que se pueden encontrar. En el exterior de la Diputación se muestra una selección de coches y motos históricos de la Policía. Entre los visitantes, personas que vivieron aquellos años de barbarie y recuerdan estos procesos como una parte importante de sus vidas. Como han pasado de tiempo parece que no han existido, pero ha sido una etapa muy dura y muy fastidiada, sobre todo para la Guardia Civil, que eran sus exponentes máximos, donde dirigían más los atentados. Y bueno, parece que es parte de nuestra historia y me gusta conocer por los artilugios que utilizaban, todo el sistema de infraestructura que tenían, las armas como las utilizaban. Bueno, esto no puede gustar a nadie, porque esto trae unos recuerdos muy malos, porque yo lo he vivido esto bastante bien, porque yo he estado muchos años en el País Vasco y sé lo que es esto. La exposición lleva tres años recorriendo España y no ha dejado indiferente a nadie, sorprendiendo a todos los que la visitan. Cuenca es una ciudad visitada y reconocida por escaladores de todo el mundo y el rocódromo Boulder reúne los requisitos necesarios para la preparación de esta actividad. Para lograrlo, se ha llevado a cabo una ampliación de las instalaciones que permiten a los deportistas entrenar en un espacio seguro y disfrutar de la escalada. La escalada es un deporte en auge que cuenta cada vez con más adeptos. Su llegada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha disparado una nueva oleada de aficionados. Este deportea una naturaleza y actividad física y cuenta con espacios específicos para su práctica y entrenamiento. Los rocódromos son los centros que reúnen a la comunidad escaladora. La falta de tiempo durante la semana y las inclemencias meteorológicas acentúan la importancia de estos refugios. Cuenca, zona especialmente conocida y admirada por escaladores, tanto nacionales como internacionales, cuenta con un rocódromo que cumple con los requisitos necesarios para la preparación de los deportistas, que vienen a la ciudad encantada en busca de vías de dificultad y calidad de roca excelente. El rocódromo Bulder Cuenca inició una campaña de micromecenazgo que buscaba recaudar fondos para la ampliación de este espacio. El objetivo principal era autofinanciarnos para cometer sobre todo una demanda que teníamos de espacio. Había un objetivo claro, había una cifra establecida que era un mínimo de 5.100 euros para conseguir una infraestructura básica y un máximo de 9.000 euros para conseguir el total. No se ha llegado al total, pero bueno, por lo menos el mínimo sí que hemos llegado. Con esta ampliación, la sala de entrenamiento ha conseguido los metros necesarios para satisfacer la creciente demanda de nuevos escaladores. En estos centros es fácil encontrar sobre los mismos muros tanto escaladores con mucha experiencia como a los más jóvenes. Pues fíjate, los grupos más pequeños tienen 4 años los niños. Tenemos un grupo de benjamines que va de los 4 a los 6, otro de infantiles que va de los 6 a los 11 y juveniles que van de 11 a 18. En una ciudad como Cuenca, ya conocida en el panorama de la escalada, es fundamental contar con un espacio acorde al altísimo nivel de su paraje natural. Este, como otros tantos deportes, ayuda sin duda a reseñar a Cuenca en el mar. Hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos. Que pasen una feliz tarde. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!